Música Estamos en la semana de Cristo Rey, por la solemnidad de Cristo Rey del Universo. Nos dice la Escritura que Jesucristo tuvo una corona de espinas en su cabeza cuando estaba en la cruz. Y hemos de saber que Cristo es Rey. Y esta fiesta nació aquí en México y de aquí se extendió al mundo. Fue en el año de 1914 cuando se mandó a hacer una imagen de 9 metros de altura y se puso en la punta del Cerro del Cubilete. Y en el año 1925 el Papa Pío XI declaró que debía ser una fiesta en todo el universo. Y es así entonces como hoy nos fijamos que Cristo reina, pero su reinado es de amor. Su reinado es de servicio, su reinado es de entrega. Él pasó toda la vida haciendo el bien, atendiendo a los pequeños, a los pobres, dando de comer al hambriento. A toda la gente Él siempre le hizo el bien. Y nosotros que somos sus seguidores hemos de hacer lo mismo. Cuando en el Padre Nuestro decimos, venga a nosotros tu reino, también nos estamos comprometiendo a colaborar en la construcción del reino de Dios. Que es un reino de verdad, de santidad, de gracia, de justicia, de paz. Entonces, nosotros hemos de construir ese reino con la ayuda de Dios. Dice San Juan de la Cruz que al final de la vida la única pregunta de examen va a ser, ¿qué tanto amamos? Se nos juzgará únicamente del amor. Y Jesús dice, lo que hayas hecho con el más pequeño, a mí me lo hiciste. Si diste de comer al hambriento, a mí me lo hiciste. Si diste de beber al sediento, a mí me lo hiciste. Si visitaste al encarcelado, a mí me lo hiciste. Si atendiste al enfermo, a mí me lo hiciste. El reinado de Jesús es de amor, de servicio. Por lo tanto, al final de la vida, Dios no nos va a preguntar cuántas oraciones hicimos, en cuántos grupos de la iglesia estuvimos, cuántas medallas nos colgaron, cuántos títulos académicos alcanzamos, sino qué tanto bien hicimos, más que de palabra, de obra. Gracias.